Que es el desvío de la carretera principal hacia Tepán, un tramo que está destruido y que era necesario después de que se terminó ya la construcción de la carretera que conduce de Guatemala hasta prácticamente la frontera con México y que es la carretera centroamericana. Además de eso se está inaugurando aquí una pasarela que es importante porque le permite a las personas poderse trasladar al otro lado sin necesidad de estarse exponiendo a la circulación de los vehículos y además de eso está bien pensada porque es con rampa, así que pueden ayudarse a subir no solo para personas con discapacidad sino también para las carretas o para si quieren trasladar algún bulto. De estas son siete las que se están inaugurando, siete pasarelas a lo largo de la ruta en este tramo que va de Guatemala hasta, o mejor dicho, de Chimaltenango hasta adelante aquí de Tepán. Además de eso les quiero contar que se puede hacer entrega por medio de Fodigua, materiales para tejeduría a nueve comunidades de aquí del área e igualmente se le están entregando computadoras para hacer una red tecnológica a varias escuelas. Esperamos poder continuar con este programa que es importantísimo para que nuestros niños tengan la posibilidad de pasar esa brecha tecnológica que ha sido un problema. Básicamente aquí se están entregando también o se está poniendo la primera piedra simbólica de la construcción de 900 viviendas que han sido gestionadas a través de las diferentes autoridades, pero especialmente los diputados que se han preocupado en estar orientando a los que solicitan este tipo de subsidio, cómo pueden otorgarlos, ayudarles a llenar su papelería y ahora se culmina todo este proceso para entregar ya los procesos de las 900 viviendas en el departamento de Chimaltenango. Creo yo que estos cinco actos que llevamos a cabo, cinco proyectos que fueron algunos terminados y otros que se están iniciando, van en beneficio de todos los guatemaltecos y guatemaltecas que reciben en el medio departamento de Chimaltenango. Y como ustedes saben, ahí también...